Me ha cerrado el LoL, tío. Me cago en... Venga, va. Vamos ahí. Soy una máquina, ¿cuánto vas? Ah, vale. ¿Te lo has matado o qué? Ah, sí, lo has matado a uno. No tengo la E. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Es que no... No tengo, no tengo. Ahora ya sí que podría. Que si no tengo el combo, no... No me puede enganquear. Ahí está. Vale. Más o menos. Vale. Voy a ir a medio. Digo... Joder, macho. Pues nada, oye. Si no viene el OLAF, pues nada. Pues me voy otra vez a medio. Vamos a ver. Ya está. Ya le he echado flash. A la próxima ya lo mato. La mato. Si es que Renécton es la leche, tío. O sea... Te lanzas con una carga roja, aunque sea... Con la E. Q. No, bueno, sí. Q, luego W. Le das otra hostia y te vas. Mira, y ahora me habla José. Cheque. Vale. Voy a ver el Discord. Mierda. No lo tengo abierto. No sé qué me está diciendo aquí. Me puse la Gucci con un short de Nike. ¿Qué dice José? Me está hablando José. Y lo sé... Está diciendo herejías. Una canción. Ah, vale. Vale, ya lo he esforzado ahí un poco. Se me ha motivado. Está bueno. A ver, voy a ponerme el Discord porque me está volviendo loco. No sé qué dice. Ah, que me estás viendo. Vale, vale, vale. A ver. Vamos a ver. Pongo esto. Que no puedes Discord. Por ser una feca, sí. Pues no te haces nada, tío. Gracias, gracias. A ver. Es que no había comprado de todas formas, pero bueno. Es que me he ido hace que un momento que no me ha abierto esto. Y he venido y era nivel 3 ya. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Vaya. Mierda. Tengo ulti, eh. O sea que, bueno. Estoy ahí vigilando. Vale. Si te veo muy justo, me he hecho ulti, eh. Vale. Vale. Voy. Cago en la leche. Cago en la leche. Teníamos al mohokail, tío. No me cambies de dirección. Vale. Lo veo algo chungo, eh, fanditos. Todo hay que decirlo. A ver. Demasiado. Sí, sí. Mira que parecía que iba a estar bien, pero... Uf. Estaba yendo a por mohokail, pero de repente se me ha lanzado... El Olaf hacia la Tristana, que tenía el salto, obviamente. Y nada. Y yo he ido yo detrás diciendo, bueno, pues a ver qué pasa. Pero nada, nada. Vale. Vamos a ver. A ver, dos, uno. Vamos a ver. ¿Cuánto vale la tía esta? Dos, cero, uno. Joder, la madre que la... No podrías venir un momento... Aquí a... A medio. Porque si el Olaf no... Bueno, tienes ahí el Olaf, eh. Alerta de spoiler. A ver. Cuida que puede que vaya Diana, eh. Buah. Buah. Joder, que chungo lo veo Contra esta, tía 350 Joder, que buena, eh Hola, estás viniendo arriba Joder, madre, que te parió Corre de aquí Uh, Dios mío, que tenso me he quedado Dame la asistencia, ¿o qué? Vale, gracias Me he quedado Uf No justo o no, imposible Vale, pío, ya de paso La perla Ya está Yo voy sobrado Bueno, hombre, es que el reinectón es de retrasados Que es que puede contra un Asus Ya desde el principio, ¿qué quiere que te diga? Con eso os lo digo todo Simplemente te cargas ahí la furia Aunque sea una B Le das con eso con la Q O con la W, que te dé la gana y ya está ¿Con qué lo llevas, por cierto? Ataque intensificado Va bien también Que a ese le va de todo Que voy a ir, ¿vale? Bueno, no, 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 no Necesito farmear Si vienes tú Sería de agradecer también No lo sé A lo mejor Es que no ha venido Cuida, ¿eh? Puede que te vaya el día, ¿no? No, está aquí, está aquí Vale Puede que haya guardeado Esta tía guarda un montón arriba En las hierbas En tres segundos salto No llego No, joder No tengo apenas vida ya Tengo mitad Eh, aquí tengo a Diana Vale La Diana ¿Has hecho flash o me lo parece? ¿Nos hemos hecho dragón? Sí, bien Bueno, algo así Yo no Yo no me lo he llevado Te lo aseguro A tres segundos Este P Dos Mete de ahí Ya no te parto la cara Qué pesada es Qué pesada es Que esta tía todo el rato No sé si es la Q O lo que sea El ataque ese que lanza El arco ese A distancia La Q Pues eso Me da un asco Todo el rato Todo el rato hace eso Luego ya tengo poca vida Y ya está Venga Bien Bueno Una asistencia Vale Vale, pues nada Si no vienes tú, Zira Me tengo que ir Nada, nada Zira Eres un poco Entre Cagada Y demasiado cagada A ver Todo el lab Tranquilo Sin presiones Tranquilo el lab Aunque luego llegas tarde Joder Joder, es que me queda poco Para la capa de fuego solar Me queda 30 de oro 26 A ver, a ver Un momentito, eh ¿Quién me quedo Un momento aquí? Dos Uno Ya está Mejor ¿Quién me quedo? Vale Joder Siempre tiene guardiado Me cago en la madre Cuida a Diana, eh Puede que esté por ahí Ah, no Mira, está ahí Vamos a ver Vale Me voy, me voy, me voy Joder Joder Qué ansias me tienen No Ya, ya Estoy yendo Me cuida Me cuida que te suben, eh Vale Ya me he ido Pinta un poco mal Pero aún se puede Estoy yendo a top Se te ha hecho Se te ha hecho ¿Qué? Joder, pues menos mal que iba sobrado ¿Eh? Me cago en la madre Es que esta tía Uf Uf Esa tía Mete Te pillé Vale Voy a por La Trox Nada Lo tienes ahí Lo tienes Lo tienes Ahí está Buenísimo Ahí está, ahí está Ha estado bien, ha estado bien A la torre Y al lado Venga, va La torre La torre Me pega a mí la torre, tío Por la capa Vale 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 Bueno Me piro Cuida, eh Ay, Dios mío Es el off Es el off Por quererse hacer eso Bueno, me han visto A ver Guay Estoy yendo, estoy yendo Ya estamos Necesito hacerme ya al final Del ingenio Gracias a Dios Después de esto Uy, ya te Te veo algo jodido, eh ¿Qué coño ha pasado? Yo voto que no ¿Qué ha pasado? No hay daño A ver, ya A ver, ya Aparte de eso ¿Quién es el que mente de ahí? Tristana Pensaba que no Pero sí, eh Es el segundo Es el ulti Bueno, ahí ha sido un poco Sintax error, eh Bueno Esta torre no la bajan Ojo, pues mira Que un jinn se supone Que es lo que más daño puede hacer Se lo he echado al otro No, no, no Tú te mueres también Bien Eso es Gírate, gírate Vale Jinn se ha suicidado ¿No? Sí Ahora lo guardeo A ver Bien Bien Esto sí Se han hecho uno de océano Vamos 2-2 No pasa nada Necesito un poco más de dinero Uno más Algo mejor Vale Ya tengo parado la hidratitánica Cuídalo, Olaf Vale Y ahora me voy a hacer Final del ingenio Porque lo veo mal Esta es la jugada maestra Que me hace tanque Y además me curo Y hago mucho Mucho más rápido de daño ¡Uf! ¡Ojo! Bueno, espérate, espérate Tranquilo Joder Vale, no estéis tranquilos Joder 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 ¡Vayas ansias! Vale 25 segundos Cuidado, Renekton Puede... Ahora se van a ir a Nasr Puedes irle 20 Sí, es todo resistencia mágica Tengo que pillar esto Vale A ver Al golpear Bien Cinco segundos Ulti, eh Casi, pero no Se le ha echado al otro, eh No tengo ulti La ulti va un poco tarde también Venga, ven aquí ya la Q esta De la nariz Ralentizaos Uf Me voy a pillar Resistencia Vale Cinco segundos Venga, vamos Eso es Bájala, bájala Uf Ay, Jhin No metes Jhin no mete, tío Buah Nada, nada Está algo chungo, eh 20 segundos Joder Joder Buf Bafo Bájala, chandala, bájala Bájala, ha Bájala, bájala está en el México Gracias.